A continuación, ¿Qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? y nos acompaña en esta ocasión Griselda Colina, por cierto, tiene el mismo nombre de mi hermana, Griselda, por eso no se me va a olvidar, es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y también exrectora del Consejo Nacional Electoral, exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay toda una creencia popular de que el CNE cambia los votos, de que el gobierno tiene absoluto poder sobre el CNE para decir aquí yo quiero 10 millones de votos y aparecen 10 millones de votos, porque además eso ocurrió con el evento del desequivo, pero ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Eso es una conseja que se lanzó y ahora es más difícil de recoger? Yo creo que eso es un mito, un mito que ha crecido y que ha permanecido durante mucho tiempo. Yo creo que es cierto que la administración electoral, y hay que separar lo que es la administración electoral del sistema de votación automatizado, eso es lo primero. Entonces tú tienes una administración electoral que está completamente comprometida, que no es autónoma y no es independiente, ¿verdad? Y tú ves un arbitraje electoral que no está ofreciendo garantías a los venezolanos para que se pueda ejercer el derecho, el derecho a elegir, que es lo que queremos los venezolanos. Otra cosa, y yo creo que eso es importante y también lo hemos aprendido, es el sistema de votación automatizado que tiene garantías que se están realizando hasta ahora todas las auditorías a ese sistema automatizado y en esas auditorías están participando representantes de los partidos políticos que tienen candidatos en esta contienda y también algunos de los grupos de observación vía remota. Hasta ahora, hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando, se mantienen las garantías del sistema automatizado y yo creo que eso es lo importante. Y lo otro importante que yo creo que estamos entendiendo los venezolanos es que si nosotros votamos y participamos y entendemos que la participación va más allá del voto, que no solamente nos quedamos con el voto el día de la elección, sino que me preparo antes, participo en ese simulacro que se va a dar el 30 de junio, participo también en otros momentos en donde nos está llamando lo que son las garantías y las condiciones, el reglamento, las normas, nos dan roles a nosotros como ciudadanos en el marco del proceso electoral, entonces yo puedo estar presente y puedo asegurarme de que ese voto que yo voy a emitir, ese voto sea contado y ese voto valga. O sea que el Consejo Nacional no cambia los votos. No los cambia, en lo absoluto. ¿Hay gente que cree firmemente que eso es así? Yo creo que, y fíjate que bueno que tú mencionas el tema del esequivo, yo creo que tenemos tres momentos, ¿verdad? Y hay que recordarlos bien claro, cuando el referendo por el esequivo, yo creo que la elección de Varinas, que también hubo un cambio de votos, o un intento de cambio de votos y cuando la situación de Andrés Velázquez en 2017. En esos tres momentos, si tú te fijas, incluso en la página web del CNE, el CNE siempre publica los resultados electorales a detalle. Entonces se publican incluso hasta las mesas electorales. Eso está publicado allí. ¿Cuándo no lo publicaron? Bueno, primero en la constituyente, perdón que esa se me pasó, pero la constituyente fue yo creo que el primer zarpazo y es una evidencia de que el CNE no puede alterar los votos. Entonces, como no puede alterarlo, yo puedo salir ahí, la administración electoral, insisto, la administración electoral, uno de esos rectores, pues que no está consciente de su rol con el país, puede salir a decir cualquier cosa, como de hecho ha pasado, pero la verdad es que en la página del CNE no se refleja eso. Y eso además tiene una contraprestación que es que cada uno de nosotros los electores puede tener esos resultados cuando va a la auditoría ciudadana, puede saber, bueno, qué pasó en su mesa. Cada uno de nosotros los venezolanos es un auditor de ese proceso. Si yo me quedo en mi auditoría y yo sé cuáles fueron los votos de esa mesa, yo puedo luego ir a la página del CNE y verificar que esos votos que yo tenía y que anoté, bueno, son los mismos que publicó la página en el CNE. Las únicas veces en las que no ha publicado fueron estos casos. Constituyente de ese equipo. En el caso de Andrés Velázquez, creo que hay que hacer una salvedad y hay que recordar que en esa ocasión el CNE alteró los votos, pero no porque los cambió desde la máquina, sino que fueron cargados manualmente de algunas actas y allí se alteraron. Pero lo que se había mandado vía electrónica no fue alterado. Correcto. Ahora fíjese, usted decía que hasta el momento de esta conversación se han cumplido las auditorías. ¿Qué auditorías se han cumplido hasta el momento que estamos haciendo esta entrevista? Mira, en general se hacen 16 auditorías más una, una adicional, que es esta auditoría que se creó en 2021, que es una auditoría especial al sistema automatizado, justamente donde entonces no solamente participan los partidos políticos, representantes de los partidos políticos, sino que también participan, esta fue expresamente hecha para los académicos, académicos de universidades, que por supuesto que tengan experticia en el tema tecnológico. Eso se hizo en 2021 y se volvió a hacer en este año. Y los técnicos que participaron garantizaron que el sistema automatizado cumple con los mismos requerimientos del sistema de 2021. Ah, pero ¿qué significa eso? Vamos a poner eléctricas abajo como en el cine. O sea, ¿qué significa que el sistema cumpla con los requisitos? Por ejemplo, que no se puede saber por quién se votó, o sea, ¿qué es lo que significa eso? Pero lo primero es que el voto es secreto. Se sigue manteniendo, nadie sabe por quién votó. A menos que se te pongan atrás, por supuesto. O que sea un voto asistido. Aduciendo voto asistido, que eso es lo que ha pasado también. Pero si tú vas solo y tú estás consciente, bueno, tu marca, ese voto es secreto y nadie sabe por quién votas, ni a la hora ni nada. Porque además, por ejemplo, una de las garantías del sistema automatizado es que ese papelito que sale al final no se combina, no tiene una combinación que le permita a la gente saber qué es lo que dicen. Ay, mira, si saben la hora en la que votaste, entonces pueden determinar en la mesa. Todo eso es falso. Todo eso es una mentira. El voto es secreto. Eso es lo primero. Lo segundo es que el sistema, además, identifica a las personas. Yo creo que muchos estamos oyendo de la usurpación del voto, la usurpación de identidad. Bueno, no es que sea imposible, porque ningún sistema es infalible, ninguno, ninguno. Pero este sistema tiene garantías. Una de esas es que... Un voto, un elector. No, y el sistema de autenticación integrado que tiene las huellas, cada máquina tiene las huellas, cuatro huellas de la persona, estas cuatro, pulgares e índices de cada persona. Esas las tiene cada máquina. Y además, no solamente es verdad que la gente, tú dices, bueno, la gente si no hace match con mi huella, yo igual puedo votar si tengo la cédula. Yo, Griselda Colina, tengo mi cédula que dice Griselda Colina, con mi cara que dice Griselda Colina. Si me rayé el dedo, no me hace match, a mí me tienen que dejar votar porque ese es mi derecho. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que si hay dos personas seguidas que no hace match y quieren votar, como dicen, sí, vienen 10 personas y votan. No, señores, la máquina se bloquea. La máquina al segundo no match seguido se bloquea. ¿Y qué tiene que pasar? El presidente de la mesa, que es la autoridad de esa mesa, tiene que llamar al centro nacional, al centro nacional del CNE, para pedir una clave para desbloquearla. Eso pasa todavía. A la Junta Nacional. Nacional. Y eso queda registrado. Y también, además, yo creo que también es importante que la gente sepa que después del proceso electoral, y si ustedes ven el cronograma electoral, Isnardo, en diciembre hay unas auditorías pautadas para este proceso, que son las auditorías de no duplicidad de huella, todo eso se hace. Y si hay alguien que usurpó la identidad de otra persona, eso queda registrado, porque las huellas se registran. Nunca en todo, desde que se está haciendo en 2013, esta auditoría de no duplicidad de huella, se ha conseguido que las usurpaciones que se han encontrado puedan alterar los resultados. O sea, se dan en muy poca medida, y eso lo saben los partidos políticos también. No sé cuánto tiempo me queda para hacer otra pregunta. Bueno, no me va a quedar mucho tiempo, pero la voy a lanzar de todas maneras. Hay gente que está convencida de que la trampa está montada, de que no hay posibilidad de ganarle a Nicolás Maduro por vía electoral. Usted fue una rectora suplente, estuvo en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es posible sustentar con hechos esa conseja de que es imposible ganarle a Maduro por la vía electoral? No, claro que es posible. Tan es posible como en 2015 hubo una elección de Asamblea Nacional y ese parlamento se ganó mayoritariamente con fuerzas de oposición, cuando mucha gente incluso lo dudaba y cuando mucha gente incluso pensaba que no se iba a entregar. Eso ha pasado. Entonces, es imposible que tú digas, bueno, ¿cómo se han ganado alcaldías? Chacao, Elatillo, incluso Sucre, Miranda. La gente dice que es que el gobierno los deja ganar. No, entonces, bueno, tú quieres creer lo que quieres creer. Entonces, la verdad y los hechos están ahí. Cuando la gente ha votado, cuando los partidos políticos están organizados, es posible ganar una elección. Yo creo que hoy, como nunca, los venezolanos estamos apostando una ruta electoral como una ruta pacífica, una ruta pacífica para el cambio y tenemos, a diferencia de muchos otros años, a una oposición democrática que nos permite anclarnos a esa posibilidad. Hoy está Edmundo González Urrutia, una María Corina Machado y otros candidatos, otras personas, perdón, que están ahí, otros líderes políticos que están allí también presentes, como Delsa, como María Beatriz Medina, están dándole a la gente la posibilidad del cambio político y es posible. Bien, le decía, hay supuestamente algunos entendidos, toda una reingeniería electoral que le garantiza al gobierno tener cuatro millones de votos arrancando, sin mucho esfuerzo, sin mucha campaña, porque hay unas cuantas mesas que son mesas únicas donde el gobierno, llámese Misión Vivienda, llámese Fuerte Tiuna, llámese Cárceles, tiene el control absoluto de esas mesas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Eso también es creencia popular sin razón? No es creencia popular. Yo creo que el miedo, la desesperanza, la desconfianza ha sido parte de una estrategia que hemos vivido los venezolanos y que, por supuesto, oye, no es mentira, pues tenemos un régimen que se ha quedado 25 años en el poder y, por supuesto, que la gente tiene que creer en esto que le digan. Ahora, ¿cuál es la verdad? Y yo creo que ahí te voy a hablar de un ejercicio que hicimos en el observatorio, justamente con el profesor Héctor Briceño, que es un politólogo que está venezolano, radicado en Alemania. Nosotros hicimos un ejercicio que se llama un mapeo de riesgos electorales. ¿Y qué quisimos hacer con esto? Justamente evaluar cómo esas medidas, cuáles son las medidas que pueden afectar el ejercicio del voto y cambiar, alterar esos resultados, ¿verdad? Entonces, identificamos que hay dos dimensiones en lo que es el riesgo electoral, una dimensión administrativa que tiene que ver con esto que tú acabas de ver, creación de centros electorales, migración de votantes, cambios en los electores de una mesa a otra, cambios en el número de esas mesas, pero también hay una dimensión que analizamos y luego cruzamos que es la dimensión electoral. Entonces, tenemos que ver cómo ha sido el comportamiento del voto donde esos centros electorales, donde ha habido mayor votación de la oposición, donde ha habido mayor votación del chavismo en un 75% y cómo, donde ha habido abstención también en esos centros. Eso nos permitió hacer un cruce y nos permitió justamente hacer un análisis que lo primero que vimos es que si el 85% de los centros electorales, más del 85%, está en riesgo electoral. Esa es una posibilidad, una probabilidad. Bueno, pero imagínense, eso es casi 9 de cada 10. Eso es una probabilidad, no es un hecho. ¿Para qué nosotros hacemos este ejercicio? Justamente para prepararse, para tener una mirada que periodistas, que observadores, grupos de observación, grupos que hacemos seguimiento, sepamos cuáles son esos centros donde hay esas dudas razonables, donde hay posibilidades de que haya afectación al ejercicio del voto y podamos tener una mirada más cercana con los que son observadores, con los que son testigos y con todas las personas que vamos a estar allí el día de la elección. Eso lo vamos a publicar la próxima semana. wow, es que una cifra altísima, 85% es casi, imagínense, 9 de cada 10 centros de votación. pero qué significa eso que estén en riesgo, o sea, que se pueden alterar los votos en qué sentido, no se pueden alterar los votos, que puede haber afectación del ejercicio del voto. ¿Por qué? Por los indicadores que te dije, hay indicadores que tienen que ver si hay centros de una sola, de nuevo centro, el indicador nuevo centro, eso es un factor de riesgo, que nosotros lo consideramos como un factor de riesgo, porque son centros donde pues nadie los conoce, no saben dónde están ubicados, los testigos van a ser completamente nuevos, los miembros de mesa igual, entonces eso te aporta un riesgo, no quiere decir que eso se vaya a cumplir, pero tú tienes que observar. Claro, pero ¿cuántos centros nuevos, por ejemplo, con esa condición hay en este momento? No, es que todos los centros nuevos, todos los centros nuevos que se crearon, ¿verdad? Además que son prácticamente de una sola mesa, entonces todos esos centros pasan a ser parte del estudio. Lo que no te dije también... Pero no tienen el número de centros, ¿cuántos son? No lo recuerdo ahorita, pero sí, pero sí es el... Es un número importante. Es un número importante, por supuesto. Sin embargo, yo sí creo que eso puede aportar un riesgo y por supuesto que hay que prepararse porque estamos frente a un gobierno que te ha dicho no quiero dejar el poder. Esa es una realidad y que además no solamente es que no quiera dejar el poder, es que se ha preparado, que son disciplinados, que están allí incluso, yo creo que perdiendo como están ahorita, ¿verdad? Porque todas las encuestas serias lo dan como perdedor, ellos no van a abandonar ni van a dejar ese terreno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, prepararse para cuidar ese voto, prepararse para que ese ejercicio del voto se pueda cumplir y prepararse para minimizar esos riesgos electorales y darle garantías, ofrecerle garantías a los electores. Ok, pero yo quiero insistir porque quiero ir al detalle. O sea, ¿cuáles son los riesgos en ese 85% de los centros de votación? Por ejemplo, que no puedan llegar testigos de oposición, por ejemplo, que no, o sea, que hayan sido centros creados en lugares de difícil acceso y que el elector no lo conoce y que el gobierno tenga un control absoluto de ese centro. O sea, ¿cuáles son las características de esos centros que son considerados centros de riesgo y sobre todo entendiendo que estamos hablando del 85% que aunque no es que cumplen todos el mismo parámetro, se pueden considerar que hay que prepararse de una forma especial como para cuidar los votos. No, y además que algo que también hay que decir es que no es que de ese 85% no es que todos están en alto riesgo, no, al contrario, los que tienen alto riesgo son una minoría entre 10 y 15%, eso también lo vimos. O sea, por ejemplo, ¿y por qué? ¿Y esos cuántos votos pueden ser ese 10, 15%? ¿Un millón de votos? ¿900 mil votos? Poco más de un millón de votos. Ok. Es lo que también, porque analizamos electores y centros, electores en centros electorales y eso lo vamos a publicar, yo te puedo pasar el informe para que lo leas y puedas tomar los datos y sacarlos allí con la precisión, pero además yo creo que más allá de generar alarma, lo que sí queremos es alertar, alertar y dar una información con base a hechos y a datos correctos, a datos ciertos, no con presunciones, eso yo creo que es importante, no es que estamos generando una alarma, no, al contrario, lo que estamos diciendo, mira, los centros, es verdad que los centros de una sola mesa o los nuevos centros pueden ser aportar algún riesgo, ahora, ¿cuántos sean esos? Aquí están, ¿dónde están ubicados? Ubíquelo usted aquí, usted los puede ubicar, usted los puede ver y puede ver que sí, nosotros identificamos que en la mayoría de los estados del país los centros están con algún factor de riesgo, esa es una realidad que nos hace ir y además no es nada nuevo, yo creo que una de las cosas que estamos viendo los venezolanos es que estamos yendo a un proceso electoral que es atípico, donde se está avanzando atropelladamente, donde vamos a ir a una elección con las peores condiciones, lamentablemente, y sin embargo, y yo creo que eso la gente no lo entiende afuera, cuando tú hablas con gente afuera, tú dices, no entiendes, ¿cómo es que los venezolanos están en las calles despertándose? ¿Cómo es que hay una emoción por volver a la ruta electoral? Y es porque los venezolanos somos pacíficos, somos electorales y somos democráticos, y yo creo que eso hay que decirlo y a nadie le conviene que hoy un proceso electoral no sea reconocido, que no cuente con el reconocimiento, yo creo que eso no le conviene ni al chavismo, que quiere mantenerse en el poder, ¿verdad?, pero que quiere seguir teniendo una vida política, ni tampoco a la oposición, o sea, yo creo que a todo el país le conviene que haya una posibilidad de transición a la democracia a través de la ruta electoral y además, y es tardo entender que 2025 sigue esa ruta electoral, 2025 nos plantea a los venezolanos además, cambios importantísimos para renovar parlamento, para renovar autoridades regionales y locales, y eso no es una tontería. Pregunta, y el Consejo Nacional Electoral porque hay dos cosas, los miembros y los testigos, la pregunta que le dije fue sobre los miembros de mesa, se habían nombrado, luego hubo cambios, porque todo parecía indicar que el gobierno quiere el control de las mesas y que los miembros de mesa que son electos por el Consejo Nacional Electoral, parecieran favorecer más al sector del Partido Socialista Unido de Venezuela y su representante. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Es falso, completamente falso y te digo por qué. Los miembros de mesa se escogen a través de un sorteo, un sorteo aleatorio que hace el Consejo Nacional Electoral en el primer trimestre del año. Eso se hizo. ¿Qué es lo que aduce el CNE para decir yo voy a nuevamente hacer otro sorteo? Bueno, que hubo gente que declinó, que dijo que no podían participar, que no estaban en el país y que entonces tenían que hacer un nuevo sorteo, sorteo aleatorio para seleccionar a nuevos miembros de mesa. ¿Qué es lo que sucede? Que también entonces esto se combina con que hubo cambios de centros electorales, cierres de centros, cambios de nombre, por supuesto, todo además en la opacidad más absoluta, porque la gente no tiene ni siquiera, no ha sido notificada si son miembros de mesa y yo creo que ahí lo importante es entender que también que venimos y eso hay que reconocerlo, venimos de tiempos en los que la gente no participaba y donde este rol que es además el servicio electoral obligatorio, son los organismos electorales subalternos, eso es una responsabilidad que tenemos los venezolanos que somos sorteados, pero también ¿qué es lo que pasa? el CNE no notifica adecuadamente a las personas, ahora muchas personas dicen que les está llegando por vía telefónica la notificación, pero resulta que se meten en la página y dicen que no aparece que son miembros de mesa ni que fueron escogidos, entonces lo que yo les digo a la gente es busque el día 28 de junio empieza la capacitación de los miembros de mesa, allí cada persona tiene que revisar y meterse en el sistema y verificar que en efecto haya sido escogido miembro de mesa y asumir ese rol y prepararse y capacitarse, porque ¿qué es lo que pasaba? ¿y por qué los partidos políticos tenían a su gente en la cola esperando? bueno, porque hay un protocolo y si no se presentan los miembros de mesa que fueron escogidos, si no se presenta el principal, les queda el primer suplente, después el segundo suplente, después el de reserva, después el testigo y después el primero de la cola, mira todo lo que tiene que pasar, lo que ha sucedido es que la gente no se presenta, la gente no asume la responsabilidad y los partidos políticos principalmente, el partido socialista, que es el que nunca ha abandonado una elección y hay que reconocerlo y decirlo, siempre tiene a su gente ahí lista y preparada, en esta ocasión es distinto, la gente está preparándose, la gente está buscando y eso es un rol ciudadano que tienen que ejercer, prepararse, formarse, capacitarse y presentarse ese día a las cinco y media de la mañana, el 28 de julio, todas las personas que fueron escogidas miembro de mesa en cualquiera de las instancias, si fue como principal, si fue como suplente, vaya, asista, prepárese y cumpla con su rol ciudadano. Esto es distinto, miembro de mesa a los testigos de mesa, esta nueva también norma sobrevenida del Consejo Nacional Electoral que obliga que ahora el testigo de mesa tenga que ser elector de la mesa cuando eso antes no era así y eso no está escrito en ningún lado, pero bueno, aquí las cosas se manejan de esa manera. ¿Qué significa eso? Sin embargo, la oposición dijo no nos sorprendieron, nosotros nos habíamos preparado para esto, así que por ahí como que no le funcionó la cosa. Y qué bueno que lo diferencie, yo creo que una cosa es el miembro de mesa y el miembro de mesa tiene voz y voto, la autoridad electoral en la mesa es el presidente de la mesa, el secretario y todos los miembros de la mesa. Esos son los ciudadanos, esos ciudadanos que fueron sorteados son los que mandan en esa mesa, son los que deciden cuándo abre, son los que deciden cómo se arma, son los que deciden quién vota y son los que desbloquean la máquina y los que además deciden el cierre de la elección. El testigo es una persona que es nombrada, además postulada por un partido político, ese es un derecho también que tienen los partidos a tener testigos, ¿verdad? En cada uno de esos centros electorales, ciertamente contraviniendo no solo las normas, sino la constitución, caramba, que establece que no puede haber ningún cambio en leyes dentro de los seis meses previos a la elección. Bueno, estamos a menos de un mes de la elección y el CNE acaba de hacer esta barbaridad de cambiar esta norma y me parece que es terrible, sin embargo, yo creo que todo lo que estamos viendo va justamente en una estrategia de desalentar, de desmotivar, de dividir y de decirle a la gente de rebanar ese voto opositor, ese voto por la democracia, porque yo sí insisto que más allá de votar contra alguien, yo creo que por primera vez en muchos años los venezolanos estamos votando por alguien y por algo y estamos votando por un cambio a la democracia, por un cambio a un país mejor, por un cambio a una esperanza que nos está abriendo en el país y yo creo que eso es parte de lo que no están calculando muchos en esta situación. ¿No están calculando mucho o no lo está calculando el gobierno? El gobierno y muchos también que no están en el gobierno también. Ya, fíjense que hay gente también que está muy convencida de que el gobierno está como muy tranquilo y entonces que aquí no va a haber elección el 28 de julio. Usted estuvo en el Consejo de Nación Electoral, fue rectora suplente, su olfato electoral además está en esta organización que dirige que se dedica precisamente a la participación, a la democracia. ¿Qué le dice su olfato? ¿Que el gobierno se atrevería a suspender las elecciones o es complejo? Yo creo que nosotros hemos hecho, yo estoy con un grupo de organizaciones que hacemos además análisis estratégico del entorno sociopolítico y manejamos varios escenarios. Yo creo que una de las cosas que vimos incluso antes de la elección primaria en octubre del año pasado y empezando este año esa era una posibilidad. Yo no descarto esa posibilidad porque ese es un escenario que es posible pero yo creo que es el menos probable ahorita. Yo la verdad es que creo que sería muy costoso para el gobierno no hacer la elección. Yo creo que se ha invertido, el gobierno no está quieto, el gobierno no está tranquilo. Quien no vea todo lo que está haciendo y toda la movilización y toda la represión, toda la escalada represiva que tiene el gobierno ahorita y que yo creo que va a aumentar lamentablemente pues no está leyendo bien el país. Yo creo que estamos viendo a un gobierno que no quiere dejar el poder, que es disciplinado, que tiene una metodología que la ha aprobado durante muchos años y que le ha servido y que por primera vez en este año bueno, le está dando fallas, no le está dando resultados porque la gente cambió, porque estamos frente a un país que cambió y yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos en 2024. O sea, hay gente también que ha comparado por ejemplo lo que pasó con Enrique Capriles y lo que está pasando con María Corina y dicen no, las movilizaciones de Enrique fueron más grandes y Enrique perdió y las movilizaciones de María Corina son menores, eso no significa que eso se traduce en votos. Yo creo que estamos en un país distinto a 2012 y 2013 que fue el proceso donde participó Enrique Capriles que yo creo que hay que reconocerle también su liderazgo democrático y ver cómo un Capriles hoy está sumado a una campaña donde esa oposición democrática está enseñando a volver a la ruta electoral. Yo creo que ciertamente hoy estamos en un escenario complejo, no digo que va a ser sencillo, yo creo que los que apostamos a un cambio, a un cambio político en el país sabemos que los costos, lo que está ahorita evaluándose son los costos de permanencia versus los costos de salida y yo creo que ciertamente hoy yo veo más probabilidades, escenarios donde las probabilidades de los costos de salida para el gobierno ellos lo están evaluando. Yo creo que al gobierno también le conviene a Maduro tener vida política, seguir sobreviviendo, yo creo que al chavismo en general, al PSUV, a todos los que están viendo cómo esta es la peor candidatura que ha tenido el PSUV en muchos años y cómo ha perdido su base electoral, pues ellos están apostando a tener vida y yo creo que eso tiene un plazo de tiempo, la gente lo está evaluando y sería lo más positivo sería justamente poder entregar en buena lid a través de una elección democrática. Bien, se nos agotó el tiempo pero le agradezco muchísimo a Griselda Colina quien es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y estuvo con nosotros además exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Su palabra vaya adelante y vamos a seguir nosotros haciendo el trabajo de entrevistas, de investigación previo a las elecciones del 28 de julio porque en qué propone queremos saber qué está pasando en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!